Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hace un tiempo que yo llevo siguiendo a este grandísimo escritor y director de cine Y al fin nos está anunciando lo que todos llevamos esperando durante mucho tiempo, bastante Como ya sabemos todos, cuando terminó el journey hizo muchas entrevistas en las que decía Que para la próxima película tardaría alrededor de 3 años Bien, pues ya han pasado esos 3, bueno, han pasado casi los 3 años Es decir que se acerca ya la fecha de estreno de su película Y al fin en Twitter también ha anunciado de que al fin ya tenemos la nueva película Bien, pues solo tenemos 3 claves de la película O sea, todavía no se ha filtrado gran cosa, ¿sabes? La que va a anunciar hace me parece aproximadamente 2 días Y entonces todavía no hay mucha información Pero lo que sí sabemos 100% es la película Que ya sabemos cuál es y cuándo se va a estrenar, que es lo que de verdad queremos Ya los trailers saldrán más para adelante O sea, si no me equivoco, cuando se va a anunciar una película No tarda tanto en anunciar un trailer, que yo sepa Bueno, entonces, por lo tanto, vamos a ir a la información que sabemos Y al grano, ¿vale? Como sabéis, no hay nada de kitbet porque es totalmente la información que de verdad sé Y bueno, todo lo real, básicamente Vale, la película se llama Tenki no ko, ¿vale? Tenki no ko, bien Bueno, como ya sé Básicamente de lo que trata es Como ya sabemos, el género que más le gusta A Makoto Shinkai es sobre todo Hablar sobre La adolescencia y tal, ¿sabes? Y Bias dice que lo más importante Es que nos va a hacer reír Llorar y recapacitar Es decir, más o menos nos podemos imaginar con eso Un poco el género del anime Sobre lo que va a tratar Básicamente, yo creo que no se va a alejar mucho De la forma en la que él hace los animes Es decir, que le gusta mucho meter el drama, básicamente Ese es el resumen de Makoto Shinkai ¿Sabes? Y como ya sabemos A él nunca suele decepcionar con sus vídeos O sea, el metández, ¿no? Con las películas que hace Entonces yo le doy todo mi fe Y estoy deseando ya volver a verla O sea, porque quiero ver ya su nueva película Nunca me ha decepcionado Sinceramente no he visto todas sus películas Y tanto la primera como la última Han sido buenísimas Se ha notado mucho el progreso De su estudio, ¿vale? Y, madre mía, o sea Es incomparable Ha ido mejorando cada vez más Y encima ha dicho Si no me equivoco en la última entrevista que hizo Que su intención es Cada vez ir haciéndolo más largo Por lo tanto dijo que iba a tardar 3 años Y bien, como ya sabemos La película va a ser en 2019 Que ahora mismo os voy a decir La fecha de estreno exacta Según lo que acabo de decir ahora Que yo sepa No dudo que la vaya a aplazar Pero principalmente La fecha de estreno va a ser El 19 de julio de 2019 Es decir Está aquí al lado Y que es lo bueno que cae Para mi caso O el nuestro, ¿sabes? En Japón y en España Es que cae en verano Entonces Podemos verla así o sí Básicamente Y lo que más estoy deseando Es que salga el tráiler O sea, cuando salga el tráiler Sin duda lo voy a poner en mi canal Y vamos a comentarlo Para verlo sin falta ¿Vale? Entonces Básicamente De lo que va a tratar Como ya he dicho Es Sobre Lo que va a hacer O sea, básicamente Solo comentan los géneros Es que no da pistas ni nada Por lo tanto Está todo muy Muy justo, ¿sabes? En plan Solo la vemos que va a ser De llorar Reír Y recapacitar Es decir que No se aleja mucho De los géneros que tiene Así que Cuando ya vea La verdad Sobre la hipnosis Porque Ahora mismo Si tú vas a Google Seguramente te encuentres de todo ¿Sabes? Pero yo no me fío ¿Sabes? Yo cuando lo tenga 100% seguro Lo voy a traer al canal Cuando la hipnosis salga Que seguramente sea cuando salga el tráiler Porque dudo que antes lo vaya Lo vaya a soltar Porque no tiene sentido Entonces Estaremos aquí A punto para verlo Pues esa es toda la información Que tengo Básicamente Lo justo Lo que buscamos Y os voy a enseñar Ahora mismo la imagen Que él tiene de la promoción Del vídeo ¿Vale? Para su nueva película Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Esto es todo lo que tenemos Y que sepas Que todo lo que os he dicho Es real Ahora os voy a enseñar La imagen De la promoción de la película Y bueno Estoy esperando con muchísimas ganas Ya Más información O si no también Que se hagan Un tráiler o algo ¿Sabes? Una pista más Cualquier cosa Yo estaré atento a su Twitter Y bueno A ver lo que resulta Nos vemos en los próximos vídeos Y espero que te haya gustado Hasta luego Así chavales Directos de los próximos fines de semana Bueno Ahora que viene el invierno Voy a subir más vídeos ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues que si queréis verme Más jugar Y encima con más gente Ya juego más Como FIFA Yo que sé Fornite Battlefield 5 Cualquier cosa ¿Sabes? Pues Podéis seguirme en Twitch ¿Vale? Voy a ponerlo En la descripción De mi canal ¿Vale? Para que os llegáis En Twitch En Twitter En cualquier lado ¿Vale? Donde os queráis Entonces Por eso No os asustéis Que voy a seguir Siendo juegos Y sobre todo Directos a Twitch Que es donde voy a estar Más activo Porque es más sencillo Todo de usar ¿Vale? Así que Recordad Ahí me vais a tener Adiós Ahora sí que me voy Que estaba recogiendo todo O sea Perdón Hasta luego ¡Gracias!